Estas son algunas noticias recientes sobre el género en Argentina. Aquí en pantalla puedes ver las cosas sobre las que hablaremos. En descripción se encuentran los minutos a cada noticia por si deseas ir directamente a lo que te interesa. Si te gusta el contenido, no dudes en seguir nuestras redes. Yo soy Daikon y ya comenzamos. Bizarrap ha conseguido un nuevo pick en la plataforma Spotify. Actualmente suma más de 50 millones de oyentes mensuales y es el artista número 35 más escuchado en la plataforma a nivel mundial. A nivel hispano, es el cuarto artista más escuchado por debajo de J Balvin. Si las cosas continúan así, es muy probable que el conteo de mañana ubique a Bizarrap como el tercer artista más escuchado de habla hispana. Me parece interesante mencionar también que Shakira, además de ser la más escuchada en esta lista, también es la primer artista latina en superar los 70 millones de oyentes mensuales en la historia de Spotify. Desde hace unos días se ha viralizado la siguiente historia de Bray Tiago en donde supuestamente acusa a Tiago por haberse inspirado en él para elegir su nombre. Lo cierto es que dicha información es falsa, incluso el puertorriqueño lo aclaró. Y es que muchas personas creyeron en esto, ya que en los últimos días el manejo de Bray Tiago quería demandar a Quevedo por plagio y mucha gente no estaba de acuerdo. La Bizarrap Music Session 53 ha roto varios récords. Tiene el mejor debut para una canción en español tanto en YouTube como en Spotify con 50 y 14 millones respectivamente. También es la canción en español que más rápido ha llegado a las 100 millones en las dos plataformas mencionadas anteriormente. Ahora mismo está cerca de los 200 millones en YouTube y ya es la sexta Music Session más reproducida en esa plataforma. Por su parte en Spotify está cerca de los 130 millones de streams y es la cuarta sesión más escuchada de Bizarrap. Callejero Fino es uno de los artistas con mayor crecimiento en los últimos meses y es que después del éxito con J.Rey ha sabido mantenerse en las primeras posiciones. Hace muy poco estrenó un nuevo tema junto a Bit One. Es su primera colaboración con el productor. Se titula Que te vaya bien. Ahora mismo Callejero Fino se encuentra en Chile y ya lo vimos con grandes exponentes del país como Pablo Chile y Standly. Con este último parecía estar grabando algún videoclip lo que significa que es muy probable que dentro de poco haya más noticias sobre esta y más colaboraciones. Yo te recomendaría seguirme para que no te pierdas nada. Gusti DJ parece estar en problemas. Hace muy poco tiró fuertes declaraciones a través de su cuenta en Instagram dando a entender que tiene algunos problemas de contrato. Qué triste es a veces cuando uno piensa que una persona es algo y después termina siendo otra cosa. Tengan una idea. La música no es todo color de rosa y los papeles son lo que siempre te terminan defraudando. Odio mi falta de conocimiento y mi ignorancia. Odio no haber estudiado algo que pensé que era tan fácil. Pero amo mi arte y sé que nada me la va a bajar. Ser de barrio humilde e ignorante en algunas cosas no va a aflojar mis ganas de llegar más lejos y cumplir sueños. Esperemos que lo que esté pasando con Gusti no sea tan grave. Duki lleva más de seis meses sin lanzar música propia. Su último lanzamiento fue Givenchy y su última participación fue con Bizarrap en el tema Tres estrellas en el conjunto. Su próxima participación será en el disco de Dano titulado El hombre hace planes, Dios se ríe. Este lanzamiento está fechado para el próximo 27 de enero y sobre música propia sí tenemos información. Hace muy poco a través de Twitter comunicó que en febrero vuelve lo cual hizo enloquecer a todos sus seguidores. Así que solo queda esperar a que enero termine pronto.